El Musteriense es un complejo tecnológico y estilístico que se engloba en el paleolítico medio y está vinculado con el Homo neanderthalensis. Surgió hace 125.000 años y pervivió hasta hace 40.000 años. Su localización geográfica contemplaba el centro y el sur del continente europeo y algunas regiones de Oriente Próximo y Asia Central. El nombre procede del abrigo rocoso de Le Moustier en Francia, donde en 1860 se descubrió una industrialítica prehistórica que se asocia con los fósiles del Homo neanderthalensis encontrados en 1907. Esta industria se caracteriza por el uso de materias primas principales de sílex y cuarcitas, de las cuales se desarrollaron herramientas características como son las raederas, las puntas, los hendedores y el cuchillo de dorso, entre otros. ¡Gracias!